Amigos, les tengo noticias alarmantes del IRS. Lamentablemente, el IRS ha anunciado que se ha equivocado y ha soltado datos de 120 mil personas al público. No se preocupen, les tengo esos detalles para que entiendan qué significa esto. Y les tengo también noticias importantes, como ustedes también se pueden ahorrar hasta 10 mil dólares ya que se ha aprobado este nuevo paquete económico que aprobó Joe Biden hace como dos semanas, ¿ok? Así que vamos delito a todos estos temas. Como siempre, amigos, comenten abajo de dónde me miran. Tengo muchísima curiosidad. Por mi parte, yo estoy aquí en la área de Los Ángeles con un calorón, amigos, que no se imaginan. En este momento aquí en la área de Los Ángeles no estamos acostumbrados con este calor, ¿verdad? Mejor ustedes siguen en Arizona o hasta en Riverside. Están acostumbrados con casi 100 grados de temperaturas. Nosotros aquí, no, amigos, aquí nos estamos quemando. Pero bueno, paso a paso, amigos, les quiero presentar primero esto, ¿ok? Tengo muchos días que no les presento qué es lo que está pasando con la situación de la gasolina. Sabemos que la gasolina subió drásticamente hace unos meses y los últimos dos meses hemos visto que ha estado bajando, que es muy buena noticia. En este momento, el promedio de la gasolina viene costando 3 dólares con 78 centavos, que es buenísimo, ¿verdad? Es muy, muy bueno. Pero obviamente hay ciertos estados como California. California, lamentablemente, amigos, todavía nos mantenemos en promedio arriba de 5 dólares con 26 centavos. Y he visto en las noticias que dicen que posiblemente en los próximos días veamos que el precio de la gasolina va a seguir subiendo, ¿ok? Entonces, es algo que debemos tener en mente. Pero comparándolo con hace un año, hace un año estaba el precio de la gasolina a 3 dólares con 18 centavos. En este momento, el promedio está a 3 dólares con 78, ¿ok? Entonces, vamos por un buen camino. Vamos por un buen camino, pero, lamentablemente, aquí en California estamos todavía pagando muy buena cantidad de dinero todos, cada vez que subimos, que, bueno, que llenamos nuestros tanques, ¿verdad? Algo que se me hizo interesante, amigos, también para presentarles, ya que estamos en este tema, es algo que a lo mejor ustedes no sé si están de acuerdo o no, ¿verdad? Pero fíjense, está en este momento un mandato aquí en California sobre lo siguiente. El mandato de autos eléctricos de California podría extenderse más de una docena de estados. La provisión de automóviles de gasolina de California enfrentan una firme oposición en los estados de todo el país, ¿ok? Más de una docena de estados, me imagino que la mayoría van a ser demócratas, porque, típicamente, los demócratas son los que empujan este tipo de mandatos, ¿verdad? Y ahorita voy a presentar más informaciones. Más de una docena de estados, perdón, están debatiendo si adoptar el plan de California para prohibir los autos nuevos de gasolina para el año 2035. Primero, ¿qué parar ahí? Ustedes, amigas, o amigos y amigas, ¿qué es lo que opinan? Ustedes piensan que es justo que para el año 2035, aquí en California y posiblemente en más estados, en Estados Unidos, prohíban completamente vender autos nuevos de gasolina. O sea, si tú tienes un auto, si esto se viene haciendo oficial, si tú tienes un auto para ese año 2035 que es de gas, no te va a pasar nada, solamente sobre los autos nuevos. Ustedes están en favor que completamente nos vayamos eléctrico, porque obviamente lo que quieren hacer es parar a usar los autos de gas para ayudar al clima y todo eso. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Comenten abajo. Es probable que varios de los 17 estados avancen con el plan, incluidos como Washington, Massachusetts, Nueva York, Oregon y Vermont. Las restricciones de California son más estrictas del país y exigen que todos los vehículos nuevos funcionen con electricidad para el 2035. Entonces, amigos, yo sé que muchas personas van a decir que no. La persona que está liderando eso es este gobernador de California, más que nada para tratar de dejar la gasolina hacia un lado, especialmente que muchas gasolinas suben. Pero, amigos, lo que les preocupa a muchas personas es lo siguiente. Sí, en este momento, el precio, si tú llenas, nosotros tenemos un Tesla, mi esposo y yo tenemos un Tesla y si tú lo cargas tu carro, te vienes gastando más o menos unos 10 dólares, 15 dólares, lo máximo cada vez que lo cargas. Pero el problema es lo que yo veo, ¿verdad? Si hacen que todas las personas en la manja y todas las personas se vayan eléctrico, ¿qué es lo que va a pasar? Me imagino que la electricidad va a subir. Eso pienso yo. Si no, díganme qué opinan ustedes. Pero es para que vean, amigos, más estados quieren adoptar este mandato de California con el trabajo sus opiniones. ¿Ok? Otra cosa que se me hizo muy ridícula de California, como se lo mencioné, amigos, California en este momento, una área de Los Ángeles, nos estamos quemando. Literalmente, amigos, está caliente. Muy, muy caliente, amigos. La verdad, ni te da ganas de salir de tan caliente que está en este momento. ¿Ok? Así te la digo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acostumbrados con esta temperatura. Nosotros, cuando está a 70 grados tenemos frío, cuando está a 85 grados tenemos un calorón. Imagínense, a 100, 110, ya nos estamos quemando. ¿Verdad? Pero en este momento, obviamente, las personas se están quedando en sus casas. ¿Verdad? Obvio. Y en sus casas prenden sus aires acondicionados. ¿Verdad? Porque está calientísimo. Fíjense, a veces las cosas que yo no entiendo de California le han pedido a los residentes que no prendan o que ahorren su energía con los aires acondicionados. Imagínense, amigos, qué ridiculeces. ¿Tú piensas que el gobernador de California está en su mansión o donde él viva o otros políticos aquí en California? ¿Tú piensas que están en sus casas o los famosos están en sus casas sin prender el aire acondicionado? Obviamente que no, pero hacen, quieren que todas las personas digan que, ok, vamos a ahorrar energía. No, hombre, que con este calor, amigos, la verdad, yo tengo el aire acondicionado a todo lo que da. Ok, pero, además se los quería presentar porque se me hizo un poco ridículo en mi punto de vista. ¿Verdad? Pero bueno, ¿cómo te puedes ahorrar, amigos, tú con hasta 10 mil dólares con ese nuevo paquete económico que aprobó Joe Biden? O, lamentable, no, no lamentable, pero, muchos de ustedes posiblemente pueden calificar. Ok, entonces puede calificar para más de 10 mil dólares en incentivos climáticos de la ley de reducción de la inflación y aquí es cuando puedes reclamarlos, ok. Entonces, la ley de reducción de la inflación que el presidente Biden promulgó el 16 de agosto ofrece créditos fiscales y reembolsos a los consumidores que compren vehículos y electrodomésticos limpios o tomen otras medidas para reducir su huella de carbono. Algunos consumidores pueden calificar para hasta más de 10 mil dólares en incentivos financieros. Sin embargo, es posible que algunos beneficios no estén disponibles hasta el año 2023 o el 2024 que es muy, muy importante. Por ejemplo, una de las áreas donde ustedes, amigos, van a poder recibir una buena cantidad hasta 7 mil 500 dólares si compras un auto nuevo eléctrico o si compras un auto usado eléctrico puedes recibir 4 mil dólares. Ok, esto no va a incluir o no se va a poner en marcha hasta el año 2023. Aunque se ha firmado el proyecto de ley y es ley, verdad, este año 2022 no va a empezar hasta el próximo año 2023. Entonces, amigos, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Si ustedes quieren comprar un auto eléctrico en estos momentos, espérense, no lo compren este año, espérense para el próximo año porque van a poder ahorrarse sus impuestos o van a recibir un crédito de hasta 7 mil 500 dólares. ¿Cómo funciona eso? Quiere decir que tú compras un auto para el próximo año y tú debes 10 mil dólares de impuestos, verdad, cuando hagas tus impuestos. Quiere decir que debes 10 mil pero tienes un auto eléctrico, esos 10 mil, amigos, te van a perdonar básicamente 7 mil 500 y tú ya nomás vas a deber 2 mil 500 la diferencia. Así de fácil es, ¿verdad? Pero más preguntas, amigos, mi recomendación, márquenle a la persona que hace sus impuestos, les pueden ayudar. También, amigos, va a haber más beneficios para ustedes aunque quieren, por ejemplo, poner esto, ¿verdad? Poner, nosotros en inglés, no sé cómo se dice exactamente en español, pero son solar panels, imagino que son panales solares que pones arriba de tu casa para ahorrarte energía y agarrar la energía directamente del sol. Es una de las maneras, amigos, que ustedes pueden recibir más créditos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ustedes también se pueden beneficiar, ¿ok? También, amigos, hay muchas formas más, por ejemplo, si tú cambias completamente en tus casas, te tratas, en vez de tener una estufa eléctrica, perdón, nada de gas, te vas a eléctrico, va a haber muchas, muchas cosas, amigos, cómo tú puedes ahorrarte dinero, ¿ok? Hay muchos programas que ustedes van a poder aplicar para ahorrarse esta cantidad de dinero que se las he mencionado, que es mucha información, pero nomás se lo menciono, amigos, brevemente, para que ustedes vean que hay oportunidades en el futuro muy cercano para que ustedes se puedan ahorrar su dinero, ¿ok? Nomás ahí se las dejo que ya cuando salga más información, aquí yo voy a estar para presentárselas, ¿verdad? Pero por último, amigos, les quiero presentar el gran error que hizo el IRS, nomás para que vean, el IRS dice que hizo públicos por error los datos de unos 120 mil contribuyentes, el servicio de impuestos internos hizo pública temporalmente información privada que involucra a unos 120 mil contribuyentes, anunció la agencia el viernes, los datos confidenciales de algunos formularios del 990T, una declaración de impuestos comerciales utilizada por organizaciones exentas de impuestos, estuvieron disponibles para descargar en el motor de búsqueda del sitio del IRS.gov durante aproximadamente un año, informó por primera vez el Wall Street Journal. La agencia culpó un error de codificación humano que pasó desparcibido durante meses hasta que un empleado notó el error recientemente. El IRS debe notificar al Congreso sobre cualquier incidente que involucre a más de 100 mil personas según la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información. Entonces, amigos, esto es algo muy, muy delicado. Espero que nadie de ustedes haya sido afectado, pero son 120 mil. La probabilidad de que ustedes sean afectados a lo mejor es muy, muy mínima, pero uno no sabe al fin de cuentas, ¿verdad? La agencia dijo que va a continuar revisando la situación y va a proporcionar más detalles sobre el asunto en los próximos 30 días. El error se produce inmediatamente después de que el Congreso aprobara un proyecto de ley histórico sobre impuestos, clima y atención médica que reforzará la financiación del IRS para mejorarla. Entonces, esos, amigos, van a salir más informaciones en 30 días. Aquí yo les voy a presentar qué es lo que van a ir pasando, pero son 120 mil personas, amigos, que fueron afectadas y, de hecho, no vieron el error hasta un año después, ¿verdad? Esos, amigos, alarmantes, ¿verdad? Pero, bueno, espero que nadie de ustedes haya sido parte de esto. Pero se los presento más para que vean qué es lo que está pasando. Suscríbanse al canal, prensa campanita de notificaciones para más informaciones. Aquí yo estoy para presentarles noticias diariamente. Cuídense y nos vemos para el próximo video. y nos vemos en el próximo video.